Con Guille Sisman vamos a analizar un poquitito también los, lamentablemente, números, ¿no? Son mujeres muertas en la provincia de Santa Fe, en la Argentina. Buen mediodía. Hola, Sonia. Hola, Leo. ¿Cómo les va? Buen mediodía. Conmocionados, como todos. Un caso del que habla el país. Recién Ceci Casagón en el informe recordaba lo de Kiara Páez, ¿no? Este femicidio brutal en Rufino que sentó las bases para el movimiento del Ni Una Menos. Si bien había todo un movimiento feminista que bregaba por el fin de la violencia machista, fue un caso emblemático, paradigmático, que marcó un quiebre y toda una movilización nacional. Y este caso repercute en todo el país. Se habla en la Argentina entero. Escuchaba el informe de Belén en el lugar de los hechos. Esta pequeña comuna, conmocionada, como todos, por el crimen aberrante, por cierto, de Julieta del Pino. Pero no es un caso aislado, lamentablemente. En casi ocho meses, en lo que va desde 2020, ya hemos contabilizado 18 femicidios en la provincia de Santa Fe. A razón de uno cada 11 días. Una cifra espeluznante, impactante realmente. Y falta mucho por hacer. Hay leyes que sancionan la violencia machista. Pero falta que haya también una perspectiva de género al momento de tomar las denuncias, que se actúe con rapidez y que se tome en cuenta a un pequeño sindicio. Sonia lo marcaba con mucho criterio. A veces un mensaje que puede no parecer intimidatorio, pero es molesto. La propia Julieta decía que era molesto, que era hincha, que era bastante insistente. Y la madre contaba que en el diálogo con ella la iban a bloquear en el WhatsApp. No más que eso. A lo mejor también hace falta mayor conciencia de cómo este tipo de situación puede derivar en casos de violencia extrema. Les traje además datos oficiales del IPEC que muestran a veces los casos de violencia de género. Que no todos terminan de la peor forma, pero son el indicio que hay que tener en cuenta. Fíjense los datos del primer mes de la cuarentena, de 20 de marzo a 20 de abril. 8.733 casos de denuncia por violencia de género en toda la provincia de Santa Fe, en solo 30 días, en un momento de aislamiento, donde estos casos obviamente que se potencian. Son 224 por día en toda la provincia de Santa Fe y 143 solo en Rosario. Recién veíamos el testimonio de las mujeres que militan por los derechos de género, que reclaman que haya políticas activas del Estado, provincial, nacional y municipal. Más presupuesto e incluso un planteo para que la justicia actúe con perspectiva de género. Un caso muy particular que se da en la justicia de Santa Fe. Cada vez hay más juezas y fiscales mujeres, pero todavía falta para que esa particular mirada que tienen las mujeres también llegue a los juzgados y a las fiscalías. Para que estas denuncias realmente sean tomadas en serio y a tiempo, fundamentalmente a tiempo. Bien. Bueno, también otro disparador para hablar en casa y en familia acerca de estos temas. De no naturalizar cualquier tipo de acoso que pueda recibir un adolescente, sea hombre o mujer. Pero bueno, muchas veces es a través de esto, de las redes sociales, sobre todo hoy por hoy, que en nuestra época ni existían, Guille. Pero es el medio para llegar y acosar a las personas. Bueno, lamentablemente otra muerte más, pero es un tema que nos obliga también a ponerlo del tapete y a hablarlo en la mesa. Y también pensaba, ¿no? La recurrencia de hablar sobre lo mismo, de las leyes más duras, de que haya sanciones fuertes, para que esto no vaya quedando en la nada, ¿no? Cuando ocurren este tipo de situaciones. ¿De terminar de alguna vez con esto aberrante que tenemos que contar? Bueno, 18 veces este año en la provincia de Santa Fe, pero que lo vamos lamentablemente a seguir haciendo si no hay leyes más duras y concretas. La realidad, Leo, es que las leyes están y que son realmente severas. Hace falta, insisto, que haya conciencia y, como decía Sonia, no naturalizar. Aún lo más, que parece más natural, que es algún gesto de violencia en redes sociales. Cualquier intromisión, cualquier improperio puede ser potencialmente grave. Esa es la clave, no naturalizarlo. Esa es la clave, no naturalizarlo.